Pero vamos a preguntar. Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí con la señora Laura Adriana, que nos va a comentar dos testimonios que tiene. Uno es con la pasta dental, anión, y otro es con el cubrebocas. Coméntanos tu testimonio, Laura. Mira, con el cubrebocas he batallado mucho con mis bronquios desde que hace tres años me dio la influenza H1N1, que no estuvo tres meses encerrados. Sí. Y me regresa la tos, los bronquios, los problemas. Y esta última vez que tenía mucha tos, ya de plano me dieron inhaladores con cortisona, tanto para nariz como para la boca. Hasta que dije, bueno, y si me duermo con el cubrebocas, me estuve usando como, ¿qué será? Unos seis días dormía con el cubrebocas, adiós tos. ¿Solamente te lo ponías para dormir o también intermitentemente en el día? Nada más en la noche, porque en el día como que sentía que la gente iba a decir, ¿qué tienes verdad? Y me iban a sacar la vuelta. Ok, por tus actividades y todo. Sí, pero en la noche, con la pura noche, dormía con él y se me quitó. Ok, excelente. ¿Y qué nos puedes comentar de la pasta dental? La pasta dental. Cuando a mí me la ofreció mi offline, le dije, ¿cómo? A ese precio, no hay mente, si cuestan cuarenta, cuarenta y tantos en el súper y las buenas, nadie me la va a querer comprar. No, que mira, que te doy para probar. Y me explicó que nada más era la puntita de la uña del dedo chiquito. Ajá. Me los empecé a cepillar y que me sale café, negro, sangre. Dije, Dios mío, si yo sí me los cepillo tres veces al día. Ajá. Y me quedaron cuando se hubieran hecho limpieza. Ajá. Le dije, quiero. Y ahora ya no hay pastas dentales. Ah, pastas dentales. ¿Qué les recomiendas a la gente que está escuchando tu testimonio? Pues, más que nada que no se cierren. Que lo prueben y vean que sí sirve. Además, es algo que aparte de que te hace bien, no te hace mal como las medicinas tradicionales, que te arreglan una cosa y te descomponen otras tres. Ajá. Muchas gracias, Laura. De nada. Un placer. Gracias.